Bueno, hola, para los que no me conocen soy Yuli, para los que sí me conocen, ¿cómo están? ¿los extrañé? En el video de hoy vamos a estar haciendo un room tour, ya sería el segundo que hago en mi canal, pero durante la cuarentena cambié mucho mi cuarto, o sea, los primeros días literalmente cambié de lugar mi cama, hice toda esta pared que pueden ver acá atrás, entonces creo que se merecía un segundo room tour este canal, y además ustedes me lo vinieron pidiendo, así que acá lo tienen. Si todavía no viste el video del room tour 1, puedes ir a verlo después de este, te lo voy a dejar acá arriba o abajo en la descripción, y nada, te va a servir para comparar cómo se veía mi cuarto antes y después de la cuarentena, por si tenés ganas. Estoy acá esperando para reunir la fuerza suficiente para grabar este video, pues me tengo que parar. Nadie quiere pararse. ¿Y ahora en 20 minutos tengo clase o no? ¿Qué era eso? Bueno, última falta clase y ya fue. Bueno, mi cuarto es como el lugar donde suelo pasar más tiempo a veces, aunque no tengo internet, esa es una de las cosas negativas que tengo de estar en mi cuarto, que no tengo internet, o sea, soy la persona literal de mi casa que más usa internet y no tengo, o sea, a veces llega, pero muy de vez en cuando. Así que nada, es como un lugar donde paso bastante tiempo, y literalmente desde que hice esta pared la paso mucho mejor acá. O sea, imagínense que antes estaba toda mi cama y ahora está de este lado, o sea, es re raro. Me acostumbré a dormir de este lado, yo pensé que iba a terminar dando la vuelta otra vez, o sea, poniéndola acá. Una vez había girado mi cama y la había puesto como de costado contra esta pared, y me duró como, no sé, una semana y después la volví a poner normal. Pero estoy mucho más contenta con mi cuarto ahora, la verdad. Pero bueno, ahora se los voy a ir a mostrar. No sé si voy a ir a la clase todavía, no me decidí, pero... No, espero que les guste. Bueno, esto sería lo primero que verían cuando entran a mi cuarto. Acá tengo este balcón, que es donde me suelo sacar las fotos con el espejo, y eso seguro ya lo vieron en otros videos, se puede salir por ahí y por este lado, tipo por acá. Pero esto sería más o menos lo que verían cuando entran. Este perchero, lo cual me sirve porque cuando me entra la luz del baño a la noche, medio que me lo tapa porque yo, tipo, duermo ahí. No es un perchero muy especial, digamos, tiene este barro acá arriba que lo usé, creo que para el book de mis 15 nada más, y después tengo esas dos camperas, y nada, es un perchero normal. Después están estos dos estantes, en el video anterior se los había mostrado, acá tenía maquillaje, y de este lado me parece que tenía un par de libros, pero ahora lo cambié, puse las dos pinturas que hice durante la cuarentena, y tengo esa figura de Bob Ross, que bueno, si no conocen a Bob Ross, conózcalo porque es un genio el chabón, va, él es un genio. Y de este lado tengo un espejo, y también sigo teniendo la cajita con los maquillajes. Y de este lado, que sería la pared que da al costado de mi cama, tengo dos posters, uno de un álbum de los Arctic Monkeys, y acá de Phineas, y nada, los imprimí, claramente se pueden dar cuenta, porque es muy obvio, pero bueno, me gusta como queda, ¿ok? De este costado de mi cama tengo como esta canasta, donde ponenle tengo auriculares, o tal vez una luz de emergencia, por si se corta la luz, y bueno, ahí es donde tengo mi cargador. Después alrededor del respaldo de mi cama, tengo unas lucecitas así como de Navidad, y después tienen mi cama en sí, digamos. Tengo este pie de cama que me re gusta, o sea, a veces lo puedes poner así, y otras así, como quieras, es tipo reversible, después tengo estos dos almohones, y bueno, el acolchado, que como les mostré en el video anterior, es reversible, pero me gusta más tipo tenerlo así. ¿Sí es reversible? ¿Es una palabra esa? ¿Es una palabra reversible? Y bueno, acá tienen esta alfombra, que ahí es cuando me pegó la diseñadora de interiores, porque ven que combina con el pie de cama, y combina con mi almohada, o sea... Después la mesita de luz, medio que la vacié, o sea, tengo mis auriculares, que lo suelo usar cuando edito o esas cosas, y también tengo los libros que estoy leyendo ahora, tengo la historia de la sexualidad de Foucault, filosofía martillosos de Darío, y esta de explicando el postmodernismo que me voy a comprar hace un montón, y recién ahora lo puedo entender, y nada. De este lado de mi cama, básicamente lo que hice fue agarrar el puff, y ponerle como esta manta encima, para que no sea todo rosa y como que quede blanco, y después le puse estos dos peluches, o sea, este porque también combina con el pie de cama, y este porque lo tengo hace un montón, y es como de mis favoritos, y bueno, no lo quería sacar, digamos. Y nada, medio que esta parte de mi cuarto sería así. No sé si les interesa ver mi lámpara, pero es lo que tengo hace más tiempo, o sea, literal la tengo desde que me mudé a esta casa, y fue hace como 10, 11 años. Es tipo normal, blanca, y tiene esto que le coloco acá. Después de mi cama se puede ver así mi escritorio, tipo derecho, tenemos la silla, y estas tres cajas, donde ahí guardo el uniforme del colegio, o sea, cualquier cosa, y después las otras cajas donde guardo un par de boludeces. También acomodé acá abajo, que antes era un quilombo, y puse en esa caja transparente un par de cosas que la verdad no sé dónde ubicar, y después ahí abajo tengo, no me juzguen, mis Monster High. Porque yo coleccionaba Monster Highs cuando tenía 11 años, no más. Yo coleccionaba Monster Highs cuando tenía como 13, 14 años, y el vidrio está muy sucio, ok, no me juzguen. De mi escritorio lo que más cambió vendría a ser como la mesa, o sea, la parte de abajo, porque antes estaba llena de cajas y ahora está casi vacía. De este lado tengo mi cámara, donde a veces grabo, saco fotos, y esto ya sé que es para cosméticos, pero lo estoy usando para poner lapiceras y todo eso para que quede como más lindo. Acá tengo como unos resaltadores pastel que la verdad que son muy lindos y nada, los tengo a mano por si alguna vez estudio o saco apuntes, que ahora no estaría pasando con las clases virtuales, pero en la facultad de Cominamos que lo voy a tener que hacer. En esta cajita transparente tengo anotadores acá atrás y también tengo estos cositos para pinchar acá en el corcho. Después tengo esta, que a veces la uso como reemplazo de aro de luz porque es bastante fuerte. Después tengo un espejo para cuando me maquillo o dos videos de maquillaje y acá un mini, mini aro de luz para el teléfono. En el corcho tengo un par de llaveros de viajes o que me regalaron y esta es una llave para una cajita que tengo. En esta pared pegué las distintas pinturas que hice en papel porque no sabía dónde ponerlas. Antes estaban al costado de mi cama pero las puse acá porque quedaban mejor. En la parte del medio tengo dos velas y bueno, la van. Y acá en el medio tengo distintas cosas ya sea unos certificados del colegio o el certificado de, bueno, el curso de modelaje o un par de polaroids o fotos o por ejemplo esto. Ok, voy a romper todo. O esta, por ejemplo, es de mis 15 y nada, un par de cosas copadas. Todo el escritorio está como magnetizado entonces es como que le pude colgar acá el Lotso. De este lado tengo este muñequito que lo encontré en un viaje literal como, bueno, un alcohol en gel y acá hay una foto con mi mejor amiga. Después acá medio que hay un poco de todo. Hay papeles, fotos y cosas que la verdad no sé muy bien dónde ubicar pero como que ahí quedan bien. Después este es el souvenir del 15 de mi prima y otra vela y bueno, mis libros. Acá arriba tengo un par de peluches que, bueno, tengo ahí que no sé muy bien dónde poner pero no sé, no me molesta que estén ahí. Acá tengo mis libros de filosofía y una foto con mi prima y bueno, acá hay un par de perfumes y este necesito. Acá en los cajones sigo teniendo las mismas cosas. No hay nada muy interesante porque no guardo mucho en estos cajones. Acá, por ejemplo, tengo fotos y un par de pines y acá tengo lentes de sol. Y de este lado de mi cuarto tengo la famosa cómoda de la que tanto estuve hablando en el video anterior y bueno, por acá en esta esquina tengo un banquito con mi guitarra porque la verdad que queda bastante piola ahí y además uso el banquito para un par de cosas. Por ejemplo, lo usé para pegar las fotos de más ahí arriba. Así que nada, me pareció piola como para poner la guitarra ahí también. No sé. Y después acá tengo la famosa pared que tanto estuve pegando que si no vieron el video donde lo hago se los dejo acá arriba o abajo en la descripción. Pero tengo pensado ir pegándole más fotos por ejemplo allá del otro costado medio que estoy siguiendo hasta el final y nada, medio que completé todo acá arriba y me re gustó como quedó. Pero nada, es como que es una de mis cosas favoritas de mi cuarto y tengo pensado seguir agregándole cosas y mejorándolo y nada, espero que a ustedes les guste también. Acá en mi cómoda puse distintas cosas arriba tengo este cosito donde pongo collares o pulseras. Después acá tengo la suculenta que la puse en este jarroncito que compré la otra vez igual la dejé en la maceta porque esto no tiene agujero entonces cuando la riego y eso no se va a poder hacer la fotosíntesis. Acá tengo los dos perfumes que uso y un par de CDs el de 1975 el de Melanie Martínez y uno de Imagine Dragons acá tengo las dos velas que les mostré en el video de las boluses que me compré en cuarentena y bueno, este espejo. Una de las cosas que no les mostré en el video anterior era que había en los cajones por ejemplo en este tengo productos o distintos cosméticos ahí dije un scrunch en el piso bueno distintos cosméticos algunos los uso seguido otros no pero medio que los acomodo acá estas cajas antes las usaba para poner maquillaje en lo que serían los estantes de allá estos dos pero ahora me vienen re bien para acomodar esto acá adentro tengo las brochas de maquillaje y bueno yo tengo unas pestañas postizas porque sí después de este lado tengo maquillaje estos son los que uso más seguido o medio que los que necesito como por ejemplo la máscara de pestañas y el resto no los uso tan seguido pero los tengo acá porque no sé está bueno y acá tengo unas pulseras unos aros y bueno obviamente el desmaquillante en este cajón de abajo tengo lo que serían distintas cosas de arte para ser de alguna forma tengo lápices acá tengo hojas de colores tengo cintas acuarelas bastante glitter y crayones y bueno esas cosas de este lado tengo cosas que serían más para el pelo digamos o sea tengo mi peine acá tengo el secador de pelo y la planchita acá tengo mis pañuelos y bandanas y de este lado también tengo un par de cosas como por ejemplo estos para hacer rulos y cosas así bueno la de P-Lady en este cajón ya tengo cosas más random por ahí acá tengo mis ahorros y otras cosas y por ejemplo acá tengo un par más de maquillaje que tal vez no uso tanto y de este lado tengo distintas cosas que me dieron ustedes como por ejemplo esta caja que me dieron en mi primera junta tiktoker y esta también y acá tengo un par de colitas de pelo y esas cosas en el último cajón tengo zapatillas ya sé que nada que ver pero no sé está más cómodo tenerlas acá y de este lado tengo unos borseos esta tela que la quería usar para hacer un vestido o sea re random y lavanderar argentina si quieren cambiar su cuarto o sea la idea de la pared es muy buena porque además es como que no necesitan mucho o sea si tienen para imprimir o si tienen algún libro copado no necesariamente se manden la pared entera porque yo soy una secada con algunas cosas pero hacer un par de fotos así queda re piola y si no en tiktok subí la página web que usé para imprimir esos posters entre comillas que también está bueno y si quieren que su nombre esté en mi obelisco estoy escribiendo los usuarios de la gente que me sigue en instagram y en youtube así que suscríbanse acá abajo y también vayan a seguirme en instagram que subo fotos recopadas mentira pero subo fotos bastante copadas y bueno creo que eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse y dejenme un like ahí abajo que la verdad que me ayudan un montón y también no sé comenten que les pareció este video que les gustaría ver en próximos videos que los voy a estar lesionando a todos y cuídense que los quiero